Si el plan no funciona, cambia de plan, ¿no? Cambia de plan, si el plan no funciona, cambia de plan ¿Qué es lo que llevábamos encima? ¿Qué llevábamos encima? Llevamos patas de perro Con cebollita y... Una viejita Así a la espalda Con papitas guisadas Y batatas, ¿no? Y aquí el niño que quería un postre Yo solo café, claro Pero bueno, se ha pedido el postre Dos cervecitas Dos cervecitas Y ahora correr O sea, vamos erutando el pescado ¿Tú te crees que esto es normal? ¿Tú es normal? Vamos erutando el pescado a lo más grande Toca reconocimiento del recorrido de la media maratón Donde la K42 Han haga maratón Vuelvo a decir maratón Y me repito maratón Y está chispeando Y hace un poquito de frío Y mira qué pinta de profesional tiene Vamos a empezar desde la Plaza del Cristo ¡Qué mojada! No llevamos ni un kilómetro Y mira cómo está eso para arriba A punto de abortar la misión Estamos ya mayores para este sufrimiento ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo has corrido? ¿Qué frustre? ¿Qué frustre? ¿Dos kilómetros? ¿Dos? ¿No llega? ¿Dos kilómetros y nos hemos empapado todos? Kilómetro y medio hemos corrido Y ya estábamos encharcados con este agüita, agüita, agüita Sí Bueno pues nos vamos para la costa Nos vamos para la costa Y otro día entrenaremos esto Venga estamos esperando aquí todos para que te cambies Pero estás probando el chaleco Ah sí, el chaleco que le compré a Vete, te voy a tocar una costa Ay perdón, me toca Del Uber Estás probando Sí Estás probando a correr con gorritas Sí Sí Déjame sacar la costa Del Uber Tienes la costa no fuera ¿Eh? Deja Venga Bueno, como el plan no funcionó, no teníamos ganas Vinimos a Jartazno y a correr en San Juan de la Rambla Que es uno de los sitios más bonitos de Tenerife Y si no, mira por donde corremos Más bien a veces uno se empeña en hacer las cosas de una manera, tiene una idea en la cabeza, se empezurra ahí y da la cabezazo y la vida diciendo vete para el otro lado, vete para el otro lado, y tú ahí, y bien dice el dicho, si un plan no funciona, cámbialo, a otra cosa, que no pasa nada, fracasar, no es la muerte, simplemente no alcanzas un objetivo, cambias de objetivo, no funciona el plan, cambia el plan y ya está, no te compliques la vida, y si los demás te juzgan por tus fracasos, ¿sabes lo que tienes que hacer? Eso, no te rindas y tira adelante, es que recién he almorzado, ¿quién corre? pero qué bonito es este sitio, era una casa de 1840, y al lado había otra casa dedicada a la ilustre señora María Dolores Cedré Nóbrega, sí, por su labor humanitaria y todo eso, no, güey. La admiro, porque es feliz con cualquier pequeña cosa que sea algo nuevo, admiro su manera de ser, y no conozco muchas personas, que sean como esa chiquitina que va a ir. Sí, me dio un poquito de vértigo allí, o sea, tiene que haber un camino que cruce para enfrente, la carrera de San Juan de la Rambla va para arriba, que tiene pinta que es por aquí, pero qué bonita estás hoy, todas ranes, mira este matito, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo de la escuela, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Enseñó, lo suena. No can今日は el marco o suena. El marco o suena, que no nos llegó a la ciudad, es un marco o suena. ¿Por qué guapo, lo suena, que no hay que guapo a la vacuna, que no vengana a la la ciudad, que no hay que guapo, ¿qué guapo estoy en la ciudad? Vamos a ver, sin costumbre, ¡Gracias! 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 ¡Estaba chulo! Pero todavía está eso Playa, a ver quién se baña ahí como que por si el mar está como un plato pase pero supongo que el camino sigue por la orilla y allá enfrente ves como un tajo en un corte y creo que más o menos se nota que el camino sube o sea que irá por la orilla y ahí subirá otra vez podemos ir por la orilla hasta allí y volver porque ya de allí después después de allí está la playa el socorro y después enlazaríamos la rambla de castro y después de la rambla de castro todo el camino que ya habíamos hecho el puerto de la cruz o sea que es un send este sendero forma parte del que viene desde el puerto de la cruz y después de san juan de la rambla tiene que continuar así dos a y a a y b b b b b b b a b b 1 b b b b b b ¡Gracias! ¡Gracias! Pues hoy nos entrenamos la media maratón de la K42, pero descubrimos un trozo de costa en San Juan de la Rambla, cosa fina, cosa fina, nos ha encantado, 3 kilómetros para allá, 3 kilómetros para acá, no va a llegar a los 6, maravilloso. ¡Gracias! 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 Me parece una barbaridad. Pues ya está, ya terminamos ya. ¿Qué te ha parecido? La verdad que el camino está genial. ¿Eh? El camino está genial. Me siento muy bonito. Vas toda tocada de todo. Pero después de comer, no. Te duele la espalda, el tobillo, el estómago pesado. Tomás la espalda y ya. Las piedras están buenas para entrenar. ¡Ay, señor! No llegan al final de este video. Puedes apoyarnos suscribiéndote, dándome gusta y comentando. Y síguenos también en Twitter y en Instagram. Todo esto lo encontrarás en la descripción del video. ¡Gracias por estar ahí! ¡Gracias!